Salve María, el podcast católico en español de los heraldos del Evangelio. Bienvenidos, como les digo, a esta nueva edición del programa y hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante. La semana pasada el tema del ángel de la guarda levantó muchas inquietudes en nuestros oyentes, en los que nos veían por YouTube y nos han llegado cientos, cientos de preguntas al respecto del ángel de la guarda y de los ángeles en general. Y por eso, con el Padre Arturo Lemnickian, que nos acompaña el día de hoy. Salve María, Padre Arturo. Salve María, mucho gusto estar aquí. Con el Padre Arturo conversando nos surgió la idea, o mejor dicho, el ángel de la guarda nos inspiró de que hiciésemos un programa más para sacar todas estas dudas que ustedes han tenido. Y el Padre Arturo, por inspiración de su ángel de la guarda, se recordó que en los heraldos tenemos un experto en el mundo angélico y que, por cosas de la providencia, hemos tenido la oportunidad de que nos acompañe el día de hoy y que es nuestro querido Padre Carlos Berner, que nos acompaña desde Brasil. Salve María, Padre Carlos. Salve María a todos. Bienvenido a este programa que se llama Salve María, justamente, con los heraldos del Evangelio. Y Padre, para nosotros es una alegría que usted nos acompañe. Para los que no lo conocen, el Padre Carlos es el cerrote español, es de la Sociedad de Vida Apostólica Virgo Flos Carmele, pertenece a los heraldos del Evangelio y ha estudiado teología moral en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, obteniendo el grado de doctor canónico. Ha sido profesor de diversas asignaturas de teología en el Instituto Teológico Santo Tomás de Aquino, de la mencionada sociedad en Brasil, y también ha enseñado cristología, moral fundamental, sacramento del orden e introducción a la teología, entre otras cosas. Padre, si yo me pongo a dar todo su currículum, se nos acaba el programa. Entonces, yo creo que con esto es más que suficiente. Pero bueno, como siempre nos quedamos con poco tiempo, me parece que es interesante ya entrar en el tema de las preguntas, Padre. Y una pregunta que me pareció muy interesante, como para introducir el tema, es que si no hubiese habido pecado original, si Adán no hubiese pecado, ¿tendríamos ángel de la guarda? O mejor dicho, Adán, antes del pecado original, ¿tenía ángel de la guarda o eso fue posterior? Porque bueno, como el hombre pecó, ya necesitaba de un apoyo para su salvación. Bueno, esta pregunta es interesante, es complicada, porque la teología de los ángeles de la guarda nace muy lentamente, a partir de los pasos del Evangelio en los cuales nuestro Señor, Jesús, habla de los niños, que hay que respetarlos, hay que considerarlos como grandes, porque sus ángeles están siempre en la presencia de Dios. Quiere decir que el Señor dice que los más pequeñitos están asistidos por los ángeles más grandes. Es ese contraste del Santo Evangelio que nos deja así un poco pasmados y martabellados. Pues bien, a partir de ahí, poco a poco, se fue desarrollando la teoría, la teología de los ángeles de la guarda. Los padres de la iglesia a veces afirman que solo los bautizados tienen a un ángel. Bueno, en ese caso, Adán, que estaba en gracia, por tanto, como si tuviese el bautismo, podría tener también su ángel. Y la pregunta era, en esa época patrística, ¿y los demás hombres, o sea, los paganos, los judíos, los que no han conocido la verdadera religión católica, ¿qué tienen o no tienen esa protección del ángel? Con el paso de la historia, varios padres se señalan mucho en su explicitación sobre los ángeles de la guardia, especialmente San Basilio, un gran padre capadocio que actuó en varios concilios ecuménicos y tiene una obra maravillosa. Después, con el paso de San Agustín, todos los occidentales también trataron, hasta que llegamos a Santo Tomás. Con Santo Tomás, Santo Tomás presenta al ángel de la guarda como un desdoblamiento de la providencia divina, o sea, de ese cuidado paterno y materno que Dios tiene por nosotros. Entonces, Santo Tomás dice que, así como Dios hace llover sobre justos e injustos, y también saca el sol para que haga crecer los sembrados de los justos y los injustos, así también está dentro de la providencia divina que haya un ángel para cada ser humano. Porque el ministerio angélico sería algo natural, no solo sobrenatural, sino natural. O sea, el hombre como criatura racional tiene necesidad de ser perfeccionado por los ángeles para poder alcanzar su propia plenitud y su propia perfección. Esto que Dios puede hacer directamente lo ha querido hacer a través de los ángeles porque ama la mediación y ama darle a sus criaturas el poder de influenciar para el bien a los demás. Entonces, por tanto, estamos en que no hay una definición dogmática respecto de esa pregunta. No podemos decir, la iglesia ya ha establecido definitivamente que todo hombre tiene un ángel de la guardia, pero podemos decir que, en teología, la corriente tomista, que es una corriente que se impone cada vez más, piensa que todo ser humano, toda persona humana, desde el nacimiento, tiene un ángel de la guardia designado por Dios, así como la providencia de Dios está siempre cuidando de esa persona, sea bautizado o no. Desde el nacimiento, o sea, no desde la concepción, sino desde el nacimiento, desde que él... Desde el nacimiento. Da luz la madre. La teoría de Santo Tomás es desde el nacimiento. Mientras el niño está en el seno de su madre, lo cuida el ángel de la guardia de la madre. Comparte. Muy lindo, ¿no? Pero ese ángel, sí, pero ese ángel que le correspondería al niño, pues ya fue creado desde la creación de los ángeles. Esa es otra pregunta. ¿Qué pasa con esos ángeles, por ejemplo, que le correspondían a esos niños que no llegan a nacer por X o Y circunstancias, sobre todo en los días de hoy? ¿Esos ángeles, su misión, qué pasó con ellos? No sé, ¿o ellos simplemente siguen dando gloria a Dios? No, a ver, que los ángeles, a pesar de lo que le pasa a los hombres, ellos son eternamente felices y siguen dándole gloria a Dios, es una verdad de fe más o menos aceptada en teología porque no es posible que la persona esté en la bienaventuranza eterna, viendo a Dios cara a cara y sufra cualquier tipo de tristeza, de angustia, de problema y dificultad. Ahora, en el caso de los ángeles, de los niños no nacidos, hay que decir que los niños no nacidos, sería más correcto pensar, no tienen ángel. Por lo menos, ¿por qué? Porque el ángel solo empieza a actuar cuando es enviado, y según santo Tomás solo sería enviado cuando nace. Se puede decir, sin embargo, que son personas, tal cual, o sea, son personas humanas. Entonces, que de alguna manera, así como la providencia los socorría, los sacudía a través de la madre, el ángel de la madre se toma cuidado de esos niños, para que de alguna manera se salven, cosa que nosotros no sabemos cómo puede ser eso, pero sabemos que puede ser, no sabemos el cómo, pero sabemos que sí puede ser, que sí se pueden salvar. Y hemos tenido signos así, en un ámbito un poco más espiritual, de que estos niños pueden alcanzar la salvación también, y que de hecho la alcanzan. Entraríamos en otro tema, pues, pero pasan por una prueba, seguramente, no es claro, porque entraríamos en el tema del... Sí, estaríamos huyendo un poco del tema de los ángeles, pero esa cuestión de la prueba, pues, es la que santo Tomás propone. Es una teoría ya más benévola que la de los padres. Los padres, San Agustín, al que no era bautizado, lo mandaba para abajo. Y ya, digamos que la escolástica y santo Tomás en concreto, elaborando la teoría del limbo, donde se les da una segunda oportunidad, se percibe que ya hay un cierto deseo de que los niños estos se puedan salvar, no solo por parte del teólogo, sino también por parte de Dios, que quiere que su iglesia explicite hasta dónde llega su misericordia y su bondad. El caso es que hoy en día no sabemos bien cómo es. La iglesia, como dice el catecismo, confía a la misericordia de Dios, estos niños no bautizados, pero no sabemos exactamente cómo es. ¿Por qué no lo sabemos? Esto es bonito, porque como no dice respecto a nuestra salvación, Dios lo tiene como secreto, porque no nos ayudaría a nosotros a salvarnos más o menos. Entonces, Él se entiende con esos niños en su designio de misericordia y de bondad, y nosotros nos enteraremos, quién sabe, cuando lleguemos allá arriba con la gracia de Dios. Padre, como dice usted, es el Padre Arturo. El problema de hablar con gente como el Padre Carlos es que cualquier tema se puede desdoblar y estaríamos aquí horas hablando de diferentes cosas. Pero Padre, no sé si usted quiere decir algo. Una pequeña pregunta sobre esa pregunta. En relación al pecado original, o sea, el ángel de la guardia tiene un papel obviamente importantísimo, porque la persona, por caso del pecado original, se vuelve más vulnerable, es más débil. Entonces, Dios, esa sería una razón por la cual Dios le manda un ángel de la guardia para compensar esa debilidad que el pecado original nos da. Pero, ¿qué le parece? Mismo sin pecado original, ¿tendríamos ángel de la guardia? Sí, según la teoría de Santo Tomás de Aquino, sí, porque la función del ángel no sería sólo sobrenatural, o sea, no sería sólo llevarnos a la salvación eterna, sino también del punto de vista humano, sobre todo, claro, intelectivo, o sea, la inteligencia, la voluntad, que son potencias espirituales, no son potencias animales, visto que los perros no las tienen, las vacas no las tienen, las gallinas no las tienen. Entonces, estas potencias espirituales, para que lleguen a su plena manifestación, a su perfección, necesitan la ayuda de los ángeles que nos refuerzan, nos ayudan a poder llegar a esa plenitud de la perfección humana. Evidentemente, después del pecado original y con vista a la salvación eterna, el ángel tiene una misión sobre todo sobrenatural, que la cumple también mejorando y, digamos, perfeccionando nuestra naturaleza. Pero, eso secundariamente, lo primordial es que justamente él tiene la misión de hacer con que nosotros estemos preparados para vivir bien, viviendo bien, alcancemos el cielo. Eso es lo más importante. Padre, otra pregunta que llegó aquí, que me pareció interesante. Usted más o menos ya la respondió, pero es bueno aclararlo acá. El señor Policarpo pregunta, ¿no es suficiente para el hombre que lo cuiden Dios y la Virgen? ¿Para qué los ángeles? O sea, si Dios nos cuida, nos protege, como usted dice, hace nacer el sol para todos, no deja que ningún cabello de nuestra cabeza caiga sin que Él lo permita, ¿para qué Dios necesita que los ángeles nos cuiden? ¿O para qué los hombres necesitamos que los ángeles nos cuiden si tenemos a Dios y la Virgen? Bueno, es verdad. La pregunta, para formular bien el problema, sería Dios no necesita a los ángeles, estrictamente hablando, para salvarnos. Pero una vez que Él ha querido que los ángeles nos ayuden, nosotros sí que pasamos a necesitarlos por la divina voluntad de Dios. Dios nuestro Señor tiene tanto poder, tiene tanto conocimiento, que no necesita nada ni nadie para santificarnos. De hecho, hay cierto modo de Él tocar nuestra voluntad, nuestra inteligencia directamente que ni la Virgen, ni los ángeles, ni ningún santo pueden hacerlo. Solo Él, Dios. Sin embargo, Dios ha querido que existan lo que en una terminología un poco así filosófica o teológica se llaman las causas segundas. Esto se ejemplifica de un modo muy sencillo. Nuestros papás, o sea, nosotros hemos nacido porque Dios ha querido, pero ha querido hacerlo a través de alguien que es un padre y una madre y esos se llaman procreadores porque ayudan a Dios a que pueda crear, aunque Él podría hacerlo solo y lo podría hacer, digamos, mejor. Entonces, esta mediación de los ángeles Dios la ha querido. Si Dios la ha querido, este es el punto fundamental para razonar en teología, si Dios lo ha querido así, era lo más bello y lo mejor porque Él, digamos, cuando escogió hacerlo así, era porque aquello le daba más gloria. Ahora, podemos sí preguntarnos es por qué es mejor y por qué, digamos, a Él le da gloria, ¿no? A Dios le da gloria que los ángeles actúen sobre nosotros en vista de nuestra salvación y en vista de nuestro perfeccionamiento humano. La razón la encontramos en esto, en que Dios, dice Santo Tomás, creando las cosas diversas, entonces creó el mundo angélico, el mundo humano, el mundo mineral, el mundo animal, el mundo vegetal, en fin, creando la variedad de tantas criaturas que ni siquiera dos hojitas de un árbol son iguales. Él manifiesta su poder y sobre todo un poco nos manda la imagen de lo que Él es porque Él crea a su imagen y semejanza. Él es el ejemplar, el modelo a partir del cual todo es creado. Pero su modo de actuar que es infundir bondad, transmitir bondad, Él lo hace a través de estas causas segundas que en el orden de la naturaleza humana, animal, es la generación, son padres que generan a sus hijos, y así va. Y en el orden angélico son los ángeles que nos infunden una especie de refuerzo para pensar bien, un refuerzo para amar correctamente y sobre todo una luz clara para entender qué nos lleva al cielo y qué no nos lleva al cielo. Entonces, dándoles a los ángeles el poder, digamos así, dándoles a los ángeles el poder de transmitirnos esa bondad que le viene de Él, Él queda más glorificado que si Él directamente la enviase. Porque compartiendo, por así decir, el poder, a nosotros que somos tan limitaditos, tan poco capaces, pues nos da una idea, una idea bellísima, de cómo nos será su poder. O sea, a nosotros los ángeles, transmitiéndonos el bien, nos da una idea, entonces Dios, que es más todavía, cómo no será. Es como una escalera que nos ayuda a subir, siendo que nosotros encontramos dificultad porque a Dios no lo vemos, no lo tocamos, no lo olemos, no lo degustamos. Entonces, pues Dios, con estas causas segundas, hace una especie de despliegue de poder que nos da una idea de que si Él todavía es más poderoso, nos da una idea un poco más aproximada dentro de lo que cabe a nuestra inteligencia de su omnipotencia. Padre Carlos, una pregunta que se repitió mucho es, la gente quiere saber si a su ángel de la guarda se le puede poner un nombre, si Él ya tiene un nombre, ¿cómo se puede saber el nombre de nuestro propio ángel de la guarda? Bueno, el nombre de los ángeles es bastante misterioso, de hecho, en las Sagradas Escrituras solo revelan tres nombres de los ángeles. Todo el mundo lo sabe, San Miguel, San Gabriel, San Rafael. Los otros hacen referencia, vi un ángel, apareció un ángel, encontré un ángel, y lo que no quita que puede ser que alguno porque tome la iniciativa y como quiera relacionarse con él de una manera más cercana le ponga un nombre o porque lo haya recibido en revelación privada. Sin embargo, digamos, hay que tener mucho cuidado con eso porque la Santa Sede, la Colegación de la Autrina de la Fe, en el año 92 hizo un decreto sobre una asociación católica, no voy a decir el nombre porque es una buena asociación, sacerdotes y laicos muy buenos, pero sin embargo que ellos habían, por revelaciones privadas, digamos, habían como que tenido conocimiento de nombres de ángeles y habían creado una especie de culto ya con los nombres de esos ángeles y la Santa Sede dice que prudencia, vamos lento porque no correr con estas cosas. Entonces, hay un dicho famoso que es de internis nec eclesi, las cosas íntimas que quedan entre nosotros y Dios, entre nosotros y los ángeles, desde que no sean pecado, pues la iglesia no las juzga. Entonces, si alguien en su vida de piedad personal pues siente que dándole un nombre a su ángel se relaciona mejor con él, que lo haga condicionalmente porque al final no sabemos exactamente cuál es su nombre, que se lo dé, pero que no se haga demasiada difusión ni publicidad ni eso se transforme en una especie de devoción semioficial porque sería contrario al sentimiento actual de la iglesia que puede ser que esto en el futuro se vea de otro modo pero por ahora es así. El ángel, una pregunta bastante sobre eso, en esta relación que el ángel tiene con su protegido hay una relación de semejanza, ¿no? O sea, si la persona pudiese ver al ángel lo reconocería inmediatamente o no. Sí, me parece que sí, o sea, eso nuestro fundador, el profesor Plinio Corrado Oliveira fue el que explicitó esta idea tan bonita de que el ángel de la guarda no sería solamente un simple protector sino también sería como una especie de, entre comillas, digamos así, hermano mayor, hermano mayor, hermano, digamos, espiritual que tenemos en el cielo y que por tanto él representaría en el orden angélico un poco lo que nosotros estamos cada uno llamado a presentar en el orden de los hombres, digamos, en la iglesia militante ahora aquí y después en el cielo de la iglesia triunfante. Es una teoría muy bonita, muy bella, que hace mucho sentido, ¿verdad? Y que hay que esperar al futuro ver cómo se desarrolla la teología en ese sentido, seguramente la tomará en consideración esta teoría y todavía la explicitará más aún y sobre todo también si en el futuro no hay manifestaciones angélicas que confirmen esto. Acordémonos que los ángeles de la guarda se han manifestado muchísimas veces, hay muchas historias conocidas pero sobre todo hay muchas más historias desconocidas que a veces nosotros sacerdotes, el Padre Arturo lo sabe, pues incluso en una confesión o después de una confesión la persona nos cuenta que vio a su ángel y eso no ha salido publicado en ningún libro y son historias realmente lindas, verdaderas, uno ve que auténticas porque la persona cambió de vida, se convirtió, lo cuenta con mucha humildad entonces pues hay que esperar que eso de alguna manera se consolide, eche más raíces siempre en la iglesia y bueno, de frutos pero es una teoría que no tiene nada contra los principios ni de Santo Tomás ni de la teología, al contrario, va de encuentro a esto. En unas apariciones privadas cuyo nombre no voy a decir porque todavía no están aprobadas, no están digamos condenadas ni mucho menos pero no están aprobadas, eso es otra cosa para levantar porque uno vea que lo que conocemos de los ángeles es como quien levanta un velo pequeñito, un velo enorme, lo levanta un poquito nada más, de mucha luz detrás, maravillosa, pero no sabemos ni una milésima parte de lo que es el mundo angélico, bueno, eso también nos sirve de incentivo para querer ir al cielo pero que en estas apariciones pues San Miguel, la Virgen se aparece, se apareció San Miguel, la Virgen, a la estanta San Miguel se aparece con otro ángel que parece su hermano gemelo, qué interesante, esto es un dato así nuevo, es un hermano gemelo de San Miguel, igualito, y San Miguel se aparece como un niño de nueve años, cosa que jamás había hecho San Miguel antes pero siempre se había aparecido como un soldado o como un joven o como, pero con tanto poder y tanta presencia que las niñas le tenían mucho más miedo que a la Virgen, curiosamente, siendo una, entonces en fin, levanto esto como para simplemente que nos demos cuenta de que lo que lo que dice Santo Tomás lo que sabemos de Dios y de lo sobrenatural es mucho menos de lo que no sabemos y esto siempre nos da ganas y nos aumenta el entusiasmo para poder en fin, crecer en el conocimiento aquí en la tierra tanto cuanto sea posible para amar más pero sobre todo para que Dios nos premie el mérito y nos dé la gracia de tener una gran visión si Dios quiere con su gracia lleguemos arriba. Un poco ese desconocimiento que tenemos de los ángeles de los ángeles en general y muy especialmente del ángel de la guardia es un poquito un castigo, ¿no? Nos volvimos ciegos a ver, a tener ese contacto con lo sobrenatural por causa del pecado del pecado original y sobre todo por causa del pecado materialista el pecado de negación de todo lo que es sobrenatural un pecado del pragmatismo de racionalismo por lo cual nos cerramos a lo sobrenatural, ¿no? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo padre Arturo, es tal cual así. Digamos que el pecado original es culpable, sí, pero sobre todo es culpable es culpable y no es culpable, digamos, de alguna manera el ángel después del pecado original por misericordia de Dios tiene todavía más pena y más poder de ayudarnos por la pasión de nuestro Señor. Claro. Pero lo que sí parece que digamos hace con que la acción angélica pues se retire ¿no? de nosotros es justamente el hecho de que nos cerramos completamente a cualquier visión un poco más espiritual sobrenatural o si nos abrimos nos abrimos en caminos cerrados vamos a estas religiones orientales o estas creencias superstigiosas o cosas que no tienen nada que ver con la fe católica y infelizmente no, las personas no se abren pues al verdadero sentido sobrenatural. Creo que sobre eso podemos hablar también pero bueno, ustedes dirán ¿cuándo? Sí, en la segunda parte del programa porque la imagen que usted puso de San Miguel Arcángel así que generaba miedo es la que se me vino viendo al director de la radio que nos pasamos del horario. Entonces vamos aquí a hacer la primera pausa y al regreso vamos a hablar eso de de repente si con el pecado cuando cometemos algún pecado esa acción ángel y que también se aleja hay otras preguntas que han llegado también que son muy interesantes de cómo comunicarnos con nuestro ángel de la guarda con los ángeles de la guarda vale mucho la pena sí entonces ya regresamos no se muevan y en segunditos estamos de regreso con ustedes con este programa tan interesante de los ángeles Salve María le quiero invitar a que nos acompañe en la Santa Misa al vivo que celebramos por sus intenciones desde nuestra capilla para nosotros los heraldos del evangelio será una alegría muy grande tenerle con nosotros todos los días a las 12 del mediodía en nuestro canal de YouTube y Facebook Live le esperamos y que Dios le bendiga continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del evangelio y estamos tratando este tema tan interesante de los ángeles estamos con el padre Arturo Lemnikean y con nuestro invitado especial del día de hoy el padre Carlos Berner que nos acompaña de modo remoto desde Brasil y padre Carlos habíamos quedado en la primera parte del programa con un tema que era sobre la acción de los ángeles y cómo esa acción digamos puede aumentar o disminuir por ejemplo si una persona peca mortalmente la acción de su ángel de la guarda cómo queda el ángel de la guarda se aleja de la persona o el ángel de la guarda empieza por así decirlo a trabajar para que la persona vuelva otra vez al estado de gracia qué ocurre con una situación así bueno el ángel de la guarda según santo Tomás nos acompaña siempre así como la voluntad salvífica de Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad nos acompaña hasta la hora de la muerte por lo menos a no ser que la persona sea tan empedernida tan diabólica que Dios como que ya retira su designio salvífico una vez que la persona ha tomado una resolución irreversible pero debe ser en casos rarísimos en general santo Tomás dice por tanto que el ángel de la guarda está con nosotros incluso cuando cometemos pecado y cómo actúa el ángel pues el ángel actúa como un ministro de Dios entonces está digamos por así decir tiene un ojo fijo en Dios y un ojo fijo en nosotros cuando nosotros hacemos algo malo él mira a Dios para entender qué es lo que Dios quiere en relación a nosotros y dependiendo de la voluntad de Dios él va a actuar de un o de otro modo para secundar la voluntad de Dios ¿de acuerdo? pero puede ser dice santo Tomás que ignore mire a Dios ignore lo que Dios quiere hacer de nosotros entonces el ángel siempre se pone de parte de su defendido hasta que Dios no manifieste lo contrario ¿de acuerdo? porque ellos ven la esencia de Dios pero no conocen lo que Dios va a hacer en la historia ¿de acuerdo? eso solo lo conocen los ángeles más altos y en alguna medida ni siquiera lo conocen todos son esos que están de pie ¿no? son de alguna es una forma metafórica de hacer referencia a una gracia especial que han recibido para estar delante de Dios como que amigos ¿no? que están de pie delante del rey pero entonces los ángeles pues están atentos quedan muy atentos y se van comunicando unos con los otros para saber por dónde van los tiros entonces puede ser que el ángel de la guarda tenga otro amigo que es un ángel más relacionado con nuestra señora entonces la persona era consagrada a la virgen entonces mira ese otro ángel el otro ángel le dice que nuestra señora está intercediendo entonces ya este se da cuenta que bueno entonces vamos a echar una mano y así va es una cosa que ellos mismos viven también en ascuas digamos así en suspense eso le da digamos le da novedad y ánimo a la vida de la corte celestial saber justamente cómo Dios va a intervenir o no va a intervenir en la vida nuestra entonces por tanto si tenemos el ángel que no nos abandona jamás es nuestro abogado salvo que vea que Dios se retira y ahí si Dios como que se retira retirarse quiere decir se retira como amigo y padre porque nunca se va a retirar como creador como entonces ahí ya el ángel como está totalmente en consonancia con la voluntad de Dios pues se acoplaría a la voluntad de Dios pero digamos que eso solo sucede en casos extremísimos de una maldad fuera de serie en general la voluntad salvífica de Dios mientras el hombre no se cierre completamente porque no es ni siquiera Dios que no actúa sino que el hombre se cierra tanto que casi que impide a Dios actuar que es una cosa diferente un tipo que es satanista o así empedernido que ataca a la iglesia que blasfema que o sea es muy probable que él ya haya tomado una resolución de ir de que su vida sea enteramente contra Dios ahí es probable pero es probable también que Dios intente salvarlo conozco la historia de un sacerdote de Satanás en Italia que se convirtió cuando iba a ofrecer el sacrificio en el círculo satánico que hacen ellos etcétera que oyó una voz femenina muy firme que le dijo basta en italiano basta significa hasta aquí hemos llegado basta y él le tocó tanto esa voz que él se escapó del círculo se convirtió y ahora es un católico muy fervoroso claro vive bajo otra identidad en otro lugar de Italia porque si lo descubren probablemente lo matarían pero digamos que se convirtió o sea usted ve que la clemencia de Dios va hasta ese punto y si la persona se endurece por ejemplo sería como que oír esa voz y la persona decir no me interesa no me hables más quiero ahí digamos tendría que la persona cometer un pecado superlativo contra la misericordia de Dios para que su dureza fuese tal que ya casi no le no le permitiese volver atrás siempre sería una actitud del hombre nunca de Dios porque Dios siempre quiere que el hombre se salva la salvación del hombre el amor del ángel de la guardia por la persona es tan grande que lo llevaría a ser como que un milagro para salvar a su protegido claro el amor del ángel de la guardia en relación a nosotros es la participación del amor de nuestro Señor Jesucristo redentor digamos así de la Trinidad creadora por cada uno de nosotros entonces es como alguien que le guarda la joya a un rey y obvio que va a hacer de todo para que esa joya no se pierda entonces él es capaz de cualquier cosa desde que Dios se lo permita por salvarnos es un amor intensísimo pero si necesitamos un milagro en nuestra vida le tenemos que pedir al ángel de la guardia pues sí muchas veces pues se siente eso en el ministerio creo que el padre Arturo y todos los demás sacerdotes pueden confirmarlo que cuántas personas tienen un ángel bien fuerte bien casi todos ángel grande ángel y no le echan cuenta no le rezan no le piden piensan que un poco por la literatura que se ha difundido que el ángel de la guardia es para los niños chicos y que los adultos pues ya no sé qué tendremos pero el ángel de la guardia no entonces eso eso es infelizmente es una un error muy muy burdo muy tonto porque en realidad el ángel de la guardia está para todos y 24 horas siempre vigilando y queriendo ayudar y muchas veces él solo puede ayudar si se le pide hay veces que ayuda sin que se lo pidamos afortunadamente pero muchas veces solo puede ayudar si se le pide padre al respecto de eso que bueno que hay que acudir al ángel de la guardia usted también lo dice mucha gente ha preguntado eso cómo tener una buena comunicación con el ángel de la guardia cómo es el método más eficaz para tener ese convivio ese relacionamiento con nuestro ángel de la guardia no sé si usted tiene algún consejo alguna respuesta no claro que sí a ver lo que pasa es que es un poco un poco compleja la cosa porque tenemos que poner en una comunicación hay que poner de acuerdo los dos puntos que se están comunicando entonces sería de ver que por parte de la persona que es beneficiada de la ayuda del ángel qué condiciones hacen falta que ella ponga para que el ángel le pueda hablar y en segundo lugar cuando el ángel nos habla cómo reconocer su voz si es él o si es el diablo porque evidentemente sí es verdad que hay un ángel que nos quiere salvar parece ser también verdadero algo terrible que es que hay un demonio que nos quiere condenar esto lo dice un poco San Pedro en su epístola que el demonio como el león rugiente va girando por ahí buscando a quien devorar entonces parece que habría digamos así esto no es dogmático pero es una teoría que se puede sustentar mientras la iglesia nos diga lo contrario es que hay un ángel de la guardia sí pero también hay un demonio de la perdición entonces estamos en que los dos se comunican entonces hay que saber cómo identificarlo a uno y al otro cómo es la señal correcta y la señal falsa que se está infiltrando para desviarlos entonces bueno por parte de la persona ¿qué hace falta que qué es lo que hace falta que ella ponga de su parte para que el ángel le pueda hablar? pues ante todo silencio cuando decimos silencio es un silencio exterior sí y un silencio interior o sea silencio exterior no estar evidentemente distraído preocupado con otras cosas banales prácticas del día a día procurar desenchufarse un poco de la rutina y buscar un momento de quietud de tranquilidad y después el silencio interior que es más difícil de encontrar pero que con la ayuda del propio ángel pues ya se puede encontrar es pedirle al ángel que nos ayude a serenar ¿qué es lo que hay que serenar? pues la imaginación que a veces va a mil por hora ¿no? que a veces también está agitada porque el demonio está agitándola para que no consigamos captar la señal del ángel entonces que tranquilice nuestra imaginación y también nuestros nervios que nos ponga en paz en tranquilidad ya es una acción que el ángel puede hacer porque él tiene poder sobre nuestro cuerpo un poder de influenciar y de beneficiar así como el medio ambiente también tiene poder sobre nuestro cuerpo la atmósfera todo el ángel aún más todavía por su superioridad en relación a nuestra naturaleza y que digamos aquiete y serene nuestra imaginación y nuestra fantasía a partir del momento que nos hemos aquietado y tranquilizado pues ahí podemos rezar y pedir una luz ¿no? tengo tal problema tengo tal dificultad necesito una ayuda del ángel de la guarda que me dé una luz para saber qué hacer y qué no hacer bueno en eso yo conozco personas no piensen que son de los heraldos también de fuera que reciben locuciones angélicas y ninguna consigue recibir locuciones angélicas si no se tranquiliza y no se calma y lo bonito de esas personas para reconocer que es verdadero son dos cosas que no se lo dicen a nadie pues son humildes y que lo someten todo a un sacerdote que sepa que se ha instruido para que le diga si aquello es conforme a la doctrina de la iglesia o no si es prudente o no pero bueno en todo caso de parte de los ángeles ¿cómo reconocerlo? aquí me gustaría recordar las normas que San Ignacio de Loyola da en los ejercicios espirituales para discernir los espíritus porque justamente en el ejercicio espiritual la persona va a un lugar de tranquilidad de paz se desconecta digamos así del día a día de los ruidos de los celulares de las redes sociales del email del teléfono de la televisión de todo lo demás entonces queda solas digamos con Dios y San Ignacio prepara unas normas para que el retirante pueda oír la voz del ángel y pueda sentir también la consolación de Dios que como decíamos antes Dios toca directamente la voluntad de la nada nos toca el corazón la mente y esto el ángel ya actúa de una forma un poco más como que natural aunque su objetivo es sobrenatural y la gracia que nos transmite sobrenatural usa medios entre comillas más naturales naturales claro a él ángel naturales para nosotros una especie de adaptación así de ellos a nosotros entonces a ver San Ignacio ¿qué dice? que el demonio o sea el ángel habla nos da buenas inspiraciones nos da siempre alegría gozo espiritual o buena tristeza si hemos pecado ay pequé nos da una buena tristeza nunca una mala tristeza que lleva al desánimo a la autodestrucción una buena tristeza que lleva a decir bueno pequé me equivoqué qué pena que ofendí a Dios pero me voy a poner ya a camino para encontrar al padre y el padre sabemos cómo reacciona siempre que sale corriendo en dirección al pecador lo abraza lo besa lo viste de un vestido nuevo o sea confianza plena en el perdón el ángel nos da esa buena tristeza ¿de acuerdo? el demonio ¿cómo actúa? empieza es miserable y sin vergüenza y nos engaña entonces empieza diciéndonos cosas buenas pero a medida que nos va hablando de cosas buenas va cambiando el discurso poco a poco y al final nos insinúa una imagen mala o entonces una idea mala si nuestra comunicación con el ángel cuando uno está en recogimiento viene una especie de emoción o sea una especie de movimiento de nuestra imaginación nuestra fantasía y nuestra mente se empiezan a mover si el inicio el medio y el fin son buenos o sea todo nos lleva a Dios fue el ángel de la guarda si el inicio fue bueno el medio también pero el fin no fue el demonio si el inicio fue bueno el medio no ya fue el demonio entonces cuando viene el demonio hay que cortar rezarle al ángel de la guarda para que lo eche y tranquilamente volverse a poner a disposición por si el ángel quiere decir algo muchas veces el ángel espera que el demonio se intrometa una, dos, tres, cuatro, cinco veces y después que la persona se ha humillado rezando para que el demonio se vaya y ha visto la acción de Dios purificándolo ahí el ángel se comunica y mueve a la persona para que entienda algo a veces sabe es un entender algo que estaba confuso se hace tan claro y en esa idea encontramos tanta paz que entonces es por ahí el camino por tanto aconsejo a todos los que si tienen dudas se lean todas las normas las reglas del discernimiento del espíritu de San Ignacio para la segunda semana del retiro la primera de la primera semana son buenísimas también más no dicen respecto a los ángeles vale la pena leérselas desde luego pero las de la segunda semana ya son sobre el ángel de la guarda y el demonio que actúa de una manera o de otra entonces dice también otra cosa pintoresca que a medida que la persona se va espiritualizando el ángel actúa de forma más delicada como una gota de agua que cae sobre un vaso de agua entonces el ruidito y las ondas la persona es más sensible entonces se deja llevar ya por inspiraciones más digamos así sutiles y el demonio a medida que la persona se va acercando más al ángel el demonio entonces tiene que actuar de forma más ruidosa entra haciendo escándalo haciendo de acuerdo lo vemos en la vida del padre Pío ¿se acuerdan? estuvimos juntos ahí en Pietrelchina como él veía de repente a los demonios que eran como mujeres que se ponían a bailar delante de él entonces una cosa así escandalosa que llega y como él resistía las tentaciones se transformaban en dragones, leones le daban una paliza el padre Pío quedaba medio muerto solo que después venía nuestro señor lo recogía lo metía en la cama lo ayudaba en fin todo un otro pero esto que pasa de forma así digamos escandalosa y impresionante con los con los grandes místicos santos sucede también con las almas de bien con todas las almas que se ponen a camino de la santidad y aquí con los pecadores es al contrario el ángel que actúa de forma fuerte para darle un susto al pecador y ya el demonio solo va echando como gotitas de agua porque el pecador ya está en el embalo de pecar entonces él se deja arrastrar al pecado entonces serían un poco esas las normas pero consejo a todos de verdad que lo busquen en internet que es fácil encontrar las reglas de la discreción de espíritu se dice así de la segunda semana del retiro espiritual de San Ignacio padre a ver si se anima y no se hace un retiro espiritual aquí no se puede hacer un retiro espiritual online es difícil pero porque hay que abstraerse de todo eso pero que interesante esas normas que esos consejos que da San Ignacio para tener ese convivio con el ángel padre yo le quería hacer una pregunta usted levantó el tema de que un ángel el ángel de la guarda nuestro por ayudarnos se comunica con otro ángel que está más ligado a nuestra señora o que está un poco más arriba de Dios los ángeles de la guarda ellos en el escalafón por así decirlo angélico son los que están en la parte más inferior o dependiendo el protegido están en una parte superior del cielo más cercano a Dios un arcángel se habla de los arcángeles también ¿cómo es eso? no sé si está muy confuso pues eso es muy bonito pero es muy largo es muy complicado vamos a intentarlo vamos a intentar resumirlo digamos así entonces a ver Santa Francisca Romana pongamos un ejemplo concreto fue una gran mística del siglo 14-15 que ella digamos veía a su ángel de la guarda hizo cantidad de milagros súper vejada por el demonio una vez la tiró encima de un cadáver en putrefacción imagínese el horror el demonio bueno pero digamos que el ángel también estaba siempre al lado de ella durante 20 y tantos años vio un ángel de la guarda de ella y eso complica todavía más la situación van a ver porque la cosa no es simple como decía aquel amigo nuestro heraldo la cosa está lejos de ser sencilla pero bueno entonces ella veía a su ángel de la guarda como un niño con cabellos largos una mirada luminosísima vestido de una túnica blanca punto después de 20 y tantos años le cambiaron el ángel de la guarda le mandaron uno de una jerarquía superior mucho más alto más fuerte más robusto y ahora qué bueno entonces la cuestión es esa que según santo Tomás porque santo Tomás digamos sigue de una forma bastante sistemática el pensamiento de Dionisio Aropagita que era un neoplatónico que digamos crea la teoría de la mediación pero la crea de una manera un poco cerrada entonces están los ángeles superiores que iluminan a los que están abajo y así sucesivamente hasta los ángeles de la guarda que sean los inferiores y esos nos influenciarían a nosotros no cabe duda que esto puede suceder en algunas ocasiones o sea que el ángel de la guarda de alguna persona sea de una jerarquía inferior y necesite él también ayuda de los ángeles de la jerarquía superiores para tener toda la luz toda la fuerza necesaria para transmitirnos a nosotros sin duda pero la cosa es que las sagradas escrituras parecen desmentir que necesariamente todos los ángeles tienen que ser de las jerarquías inferiores porque a Isaías le purifica los labios con un tizón en fuego un serafín que ni más ni menos sería el ángel de la jerarquía más alta después de los cuales vienen los querubines entonces y serafín significa el que arde o sea el que tiene fuego el que está en fuego entonces eso quiere decir que o sea como es esa historia entonces el ángel de la guardia siempre tiene que ser el inferior y lo que hablábamos antes que Jesús en el evangelio dice que los ángeles de los niños son los ángeles que ven siempre a Dios Padre que son los ángeles superiores entonces creo que la cosa es combinada por un lado santo Tomás tiene razón en decir que ordinariamente puede ser que los ángeles sean los de las jerarquías más bajas pero no necesariamente porque como la gracia altera un poco las jerarquías y puede ser que haya hombres llamados a ser superiores a los ángeles es normal que esos tengan ángeles de jerarquías superiores ¿de acuerdo? conforme la propia misión el llamado la vocación que tiene etcétera entonces queda una cosa por ahora bastante así combinada entre lo que es la jerarquía natural que hace con que de por sí los ángeles inferiores sean los que tengan más la misión de entrar en contacto con los otros criaturas racionales porque todo va en descenso pero está la jerarquía que crea la gracia que sólo Dios la conoce por la cual hace que ciertos hombres necesiten el auxilio de ángeles muy superiores como Santa Francisca Romana en determinado momento dado su progreso espiritual su misión fue necesario que tuviera un ángel superior entonces es una cosa que tiene bastante flexibilidad y que sólo en el juicio final conoceremos los motivos por los cuales cada uno tuvo aquel ángel de la guarda y cuáles eran los designios de Dios para que eso fuese así es un motivo más para que también queramos queramos no que el juicio final venga pronto por lo menos aspiremos a que aspiremos a que estos grandes acontecimientos ocurran porque vamos a tener así la mayor visión de la historia la más maravillosa que es justamente ver Dios actuando directamente y por medio de sus ángeles en los acontecimientos apenas para nuestros oyentes quería recordar también los nueve coros padre para que tengan claro digamos que hay nueve coros angélicos y que serían los siguientes son los serafines querubines y tronos formando un conjunto superior después vienen las dominaciones virtudes y principados y perdón y dominaciones potestades y virtudes y en el tercer grado vendían los principados arcángeles y ángeles y generalmente como dijo el padre Carlos generalmente nuestro ángel de la guardia es del último coro digamos en tesis genéricamente hablando pero por ejemplo un fundador de una orden un fundador de una familia religiosa se comprende que tenga un ángel de la guardia muy superior el papa los obispos porque tiene un papel pero usted habla de principados que están en casi que digamos las nueve categorías se dividen en series de tres serían tres grandes categorías ellos están también en la última es que la devoción a los ángeles de la guardia empieza primero descubriendo los ángeles de la guardia de los países sobre todo en el libro de Daniel queda claro que San Gabriel que está defendiendo a los judíos le pide ayuda a San Miguel para vencer en la discusión al ángel de los persas porque el ángel de los persas quería que los judíos se quedaran en Persia para ver si convertía a los persas San Gabriel quería volvérselos a llevar a la tierra santa y como no conocía los designios de Dios discutían entre sí una discusión obviamente amigable y fraterna queriéndole hacer el bien a los otros más que San Miguel interviene en la pelea y le da fuerza a la opinión de San Gabriel y digamos que Dios entonces como que le da la victoria la disputa que hay le da la victoria a San Gabriel entonces a partir de ahí se descubre que los países tienen su ángel de la guardia los judíos creen mucho que San Miguel es el ángel de la guardia de ellos y a partir de ahí digamos como hubo una sustitución entre la sinagoga y la iglesia entonces el ángel de la guardia pasó de la sinagoga a la iglesia y San Miguel el ángel de la guardia de la iglesia ¿de acuerdo? pero bueno va a ser una curiosidad más solo para que las personas también tengan elementos para darse cuenta de como es inmenso vastísimo y maravilloso este tema ¿no? Es increíble y la cantidad de ángeles que hay bueno se sabe por el libro de Daniel que eran miríades de miríades que lo servían y Santo Tomás con los escolásticos cree Mons. John siempre repite esto le gusta muchísimo esta afirmación de Santo Tomás de que los ángeles serían 99 veces más que los hombres una interpretación de algún padre de la iglesia que ahora mismo no recuerdo cuál que diría que hay más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos entonces esos 99 justos serían ángeles y la proporción de los ángeles y de los hombres serían 99 por 1 solo Dios para hacer con que lo mejor sea más numeroso que lo inferior porque nosotros estamos habituados a lo contrario una mina de oro no es que se encuentre en cada esquina en cambio no sé barro se encuentra en todas las esquinas sin embargo Dios no los ángeles que son superiores los hizo mucho más numerosos todavía que los hombres a lo que parece eso también no es dogmático pero digamos es teología que se puede se puede apreciar y se puede creer padre Carlos padre Arturo yo lamento tener que interrumpirlos pero se nos fue el tiempo se nos pasó ya también a la segunda parte del programa yo creo que nuestros oyentes todos los que nos acompañan por el canal también han lucrado muchísimo con todo lo que el padre Carlos pues nos ha explicado nos ha enseñado el día de hoy pero para variarnos quedamos cortos de tiempo pero esto es así el tiempo no perdona es una criatura de Dios que nos rige también y bueno hay que respetarla pero padre Carlos hermanos hermano Sebastián me gustaría invitar a todo el mundo para una misa en honor del ángel de la guardia el 2 de octubre que es el día que le dice celebra el ángel de la guardia de cada uno a ver si lo traemos al padre Carlos a que nos celebre esa misa sería fenomenal yo diría encantado encantado diría muchísimos pero padre Carlos le agradecemos muchísimo de verdad y siempre terminamos pidiéndole la bendición al sacerdote invitado del programa así que una bendición para todos nuestros oyentes para todos los que nos acompañan para la radio también y todos los que puedan llegar a escuchar este programa en cualquiera de las plataformas por las que salimos claro con muchísimo gusto vamos a pedir la intercesión de los 7 espíritus angélicos de cuyos nombres solo conocemos 3 San Miguel San Miguel San Gabriel y San Rafael de los ángeles de la guardia de todos los que nos escuchan de sus familiares y amigos y por intención de ellos la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo defienda sobre vosotros y permanezca siempre amén bueno muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado recuerden suscribirse a nuestro canal y acompañarnos siempre por la radio y dejar sus comentarios si les gustó el programa que otros temas les gustaría que tratáramos y si les gustaría que el Padre Carlos estuviese nuevamente con nosotros Padre Carlos muchísimas gracias San María San María Cabro «Papácoas USB trust prov « El Padre belly « El Padre « El Padre « El Padre « El Padre « Medio « El Padre « El Padre « Spy « Enseñ命 « El Padre